El mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona informó que para dar certidumbre y estabilidad laboral al migestero potosino, se basificó a más de 1.500 maestros y maestras de San Luis Potosí y se comprometió a atender los casos de las y los docentes que aún no han sido contemplados en esta modalidad hasta que todos ellos tengan su base laboral. Lo anterior lo comunicó durante el encuentro que sostuvo en Palacio de Gobierno con el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, y el dirigente local de la sección 52, Martín Rodríguez Ramírez, en donde puntualizó que en los próximos días se entregarán los documentos que ampararán las más de 1.500 basificaciones que generarán un mejor ambiente laboral y un mayor compromiso en las aulas. Se trata de generar consensos entre la población estudiantil, entre los maestros. Hoy estamos llegando a grandes acuerdos. Ya se entregará en próximos días el documento donde ampara la basificación de más de 1.500 maestros. Y bueno, la verdad es que es un logro entre el sindicato y este nuevo gobierno el que le vamos a dar certeza a los maestros con sus bases nuevas. Y así nos vamos a ir trabajando hasta que todo el mundo tenga sus bases en la sección 26 y en la sección 52. Les mando abrazos, saludos, bendiciones y todos. Señaló que este logro es muestra del trabajo coordinado que realiza el nuevo gobierno con el CENTE para garantizar el firme derecho a la educación de niñas y niños potosinos, al destacar que la certeza laboral es uno de los elementos necesarios para el desarrollo personal y profesional, así como para alcanzar la calidad educativa que se busca en la entidad. Gallardo Cardona manifestó que en la reunión con Cepeda Salas se lograron importantes acuerdos para alcanzar un entendimiento entre el gobierno del Estado y la sección 26 del CENTE, mientras que con el dirigente de la sección 52, Rodríguez Ramírez, se abordó, entre otros temas, el próximo retorno a las clases presenciales y las medidas sanitarias preventivas que se deberán adoptar a partir del lunes 17 de enero. El dirigente nacional del Magisterio, Cepeda Salas, coincidió con el titular de Ejecutivo sobre la importancia de dar seguridad laboral a las y los maestros potosinos, y recordó que ese derecho es promovido permanentemente por el CENTE en beneficio de sus agremiados que trabajan bajo contratos o interinatos. Por su parte, el secretario general de la sección 52, Rodríguez Ramírez, expresó que las profesoras y los profesores reafirman el compromiso de seguir adelante con su responsabilidad de formar a niños, niñas y adolescentes, así como de mantener las medidas preventivas contra el COVID-19 durante el próximo regreso a clases. Para Noticieros Cable RV, Ana Ramos.